El corazón es la práctica, eso que hacemos constantemente al interior de nuestra organización. Cuando empezamos a pensar sobre eso que hacemos, la dejamos de ver como una costumbre común y corriente. Al mirar con detenimiento eso que hacemos, nos damos cuenta que guarda una infinidad de secretos y sentidos útiles para las comunidades, y que el descubrirlos es una aventura que requiere de nuestra curiosidad, ese motor que tenemos desde la infancia y que nos permite hacernos preguntas para descubrir el mundo. Las preguntas que nos hagamos nos mostrarán lo que hacemos desde un lugar diferente, lleno de sorpresas, más allá de lo que logramos darnos cuenta en medio del hacer del día a día. Para este camino es importante dejarnos sorprender, asombrarnos de los descubrimientos, reconocer las múltiples riquezas que se presentarán a medida que la práctica nos cuente sus secretos. El ejercicio es simple, solo necesitamos mirarla sin prisa y hacernos preguntas para revelar toda la riqueza que posee y de la cual está hecha nuestra práctica organizativa. Por lo que podríamos afirmar que lo único que necesitamos es mantener viva nuestra curiosidad y seguirla hacia nuevas preguntas.